Esta es la segunda hora de hoy día y aplaudimos con muchísimo gusto a nuestras hermanas y hermanos de Costa Rica. Vente Ricky, pásale Ricky, pásale, pásale aquí con las banderas de nuestras hermanas y hermanos de Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Muchas gracias Ricky, que conmemoran su lucha. Muchas felicidades, hoy celebran el Bicentenario de su Independencia. Un abrazo a todos ustedes y muchas gracias por vernos. Saludos a quienes nos ven, por supuesto, desde estos países y a quienes tienen a sus familias en esos países también. Un abrazo y con mucho cariño también a mis paisanas y paisanos mexicanos que hoy inician las celebraciones por su independencia, por la independencia de México. Saludos, por supuesto, a ustedes y a nuestras hermanas y hermanos mexicanos en Estados Unidos. Gracias de verdad por todas las mañanas acompañarnos. En unos momentos más vamos a visitar, fíjate Ricky, con nuestras cámaras Dolores Hidalgo en Guanajuato, que es la cuna de la independencia y de El Grito. Tú sabes que es El Grito, ¿no Ricky? No, no, ¿cómo que órale? No, tampoco es híjole. No, tampoco es ándale. No, hombre, ¿cómo? No, no, es El Grito, que tampoco es El Grito que luego das por los tamarindos que te traigo de México. No, tampoco. Es El Grito de Dolores. Es El Grito de Dolores que tampoco, por supuesto, muchos decían El Grito, no tiene nada que ver con esa famosa obra de Edvard Munch, sino que El Grito de Miguel Hidalgo y Costilla se dio en la ciudad de Dolores, decíamos Guanajuato. Con este grito se da el arranque de la guerra independentista en México contra la corona española. Esa madrugada gritó, ¡Viva la América y muera el mal gobierno! Fíjate, 200 años y seguimos gritando lo mismo, hermano. Van algunos datos sobre El Grito. Ocurrió la madrugada del 16 de septiembre. Estaba planeada para el primero de octubre, pero un soplón fue con el chisme y por eso se adelantó. No se consiguió en un día como hoy, de 1810, sino hasta el 27 de septiembre de 1821, cuando el ejército trigarante declara el México independiente. En 1825 se convirtió en fiesta nacional en México gracias a Guadalupe Victoria, el primer presidente de aquel país. Hay quien dice, fíjate, hay un mito ahí, de que la fecha se cambió del 16 al 15 por el dictador Porfirio Díaz, quien la habría movido a hoy día, 15 de septiembre, fecha de su cumpleaños. Pero Díaz nació en 1830. Tenía cinco años en 1830 cuando ya, a ver, nació en 1830, en 1835 ya se festejaba con El Grito de la Independencia y es muy difícil creer que con cinco añitos, por más dictador que sea, va a andar mandando, oye, pues es el año en el que se celebra el día de mi cumpleaños. Es muy complicado. Lo que sí hizo Porfirio Díaz fue ordenar el traslado de la campana de Dolores Hidalgo Guanajuato a Palacio Nacional en 1896 para dar El Grito precisamente en el Zócalo Capitalino, donde se va a dar el día de hoy, esta noche, que es la misma campana que utilizan los actuales presidentes de México, como lo vimos hace algunos instantes. Ahora, pregunta, ¿independencia de qué? México hoy tiene que librarse de males como la corrupción, a la que es muy dependiente, los malos gobiernos en diferentes niveles a los que es muy dependiente, el crimen organizado y la impunidad de los delitos, la pobreza, los feminicidios, que entre otros males sigue siendo dependiente México. ¿O usted qué opina? Gracias. 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 Gracias.